Uno de los eventos realmente magníficos que se hizo el día sábado tuvo que ver y muy bien lo adelantaron porque el día domingo realmente llovió en la capital provincial, estuvo muy lindo organizado una vez más lo que fue el compre local con todo el festival y el agasajo en el día de la madre que hizo todo el Ministerio de Economía Social, el desarrollo social desde la provincia de Entre Ríos, ustedes saben bien en Plaza Mancilla, con eventos con este, bueno, productores que de nuestros lugares, emprendedores, ofrecieron un muy lindo regalo que realmente compró y mucho la gente. Hubo mucho movimiento y el día acompañó el clima, el sábado a la tarde desde la hora 17 en adelante, fue una marea humana lo que fue la peatonal, el centro cívico, es cierto que a la mañana no estaba ni el logro pero a la tarde fue una marea humana que dijimos, ¿qué pasó? se nos vino el malón, bueno, lo cierto es que estuvo realmente muy bonito y esto pasaba el día sábado a las 18 horas en adelante. La verdad que muy felices en las vísperas del Día de la Madre, ¿no? haciendo esta feria que ya es tradicional aquí en Plaza Mancilla donde más de 140 emprendedores van a exponer lo mucho y bueno que hacen también hay gastronomía, un buen lugar para pasar un momento con la familia agradable para disfrutar justo una noche primaveral como la que nos toca y mañana a celebrar el Día de la Madre, ¿no? es decir, aprovechar esta oportunidad para desearles a todas las mamás de Entre Ríos muy felices días y para aquellos que no las tenemos el recuerdo permanente que siempre lo llevamos en el corazón. La Madre es todo para mí, ha sido siempre mi madre una guía rectora de mis actos, el cariño, el amor que no se encuentra de otra manera es el amor en estado puro, el de la madre es quien realiza todos los sacrificios habidos y por haber por sus hijos, la que le dedica su tiempo, su pasión la que nos enseña, la que nos comprende, la que nos consuela, la que nos alienta y en definitiva es a quienes le debemos no solo la vida, sino lo que somos en la vida. Este tipo de actividades que comenzamos a realizarla queremos darle una continuidad y darle una característica y un sello de distinción, ¿no? Lo hacemos en Paraná, pero también se hace en otras ciudades de la provincia el hecho de poder tener estos espacios para que los vecinos puedan disfrutarlos, ¿no? Tiene que ver con políticas de Estado, con poder valorar los nuestros, con generar espacios de intercambio, de redes de consumo justo, que podamos acercar los productores a los consumidores, integramos el emprendedurismo, pero también las propuestas gastronómicas, culturales. Empezamos con una edición en Navidad y fuimos agregando ediciones justamente porque fueron un éxito y nos parece que hay que seguir manteniéndolas, acompañando a los emprendedores, acompañando a quienes producen. Y también la característica que no son solamente de Paraná, sino que hay de otros lugares de la provincia. Y forman parte de las políticas activas de Estados que llevamos adelante en materia de economía social que en estos tiempos que corren han sido una prioridad. Teníamos entonces las palabras del gobernador Gustavo Bordet, Laura Estrata, la ministra de Desarrollo Social, como la organizadora de este hermoso festival que tuvo, ni más ni menos que, como final, agasajar a las mujeres en el Día de la Madre, ¿no es cierto? Así que lindos regalitos se vieron en ese lugar. Esta revalorización que se hace de Plaza Mancilla es oportuna y es muy importante. Usted recuerda años atrás lo que era Plaza Mancilla en lo que se ha convertido hoy y en el hecho de que forma parte de la cultura y de lo cotidiano, de las recorridas con diferentes eventos que se organizan desde...